¿Qué tenemos que hacer nosotros en nuestra oración? Primeramente, comenzar dándole gracias, porque somos, alguien decía que las bandejas de, en, del cielo, al cielo suben, vacías, ¿por qué? Porque las peticiones, muchas peticiones, muchas peticiones, pero las, las bandejas de, del agradecimiento, no, esas no, esas suben vacías, porque nadie agradece, nadie agradece. Usted tiene que comenzar a ser agradecido. Mire, cuando nosotros nos levantamos y respiramos ese oxígeno, ese oxígeno tiene, tiene mucho trabajo para que llegue a usted. Primero tiene que, los árboles son los que dan el oxígeno, ¿sí? Entonces, usted tiene que comenzar a darle gracias si pudo dormir, y si no pudo dormir porque tiene algún problema, pues, bendito sea Dios, porque no pude dormir, y pude, como no pude dormir, pude apreciar lo que es el valor del sueño. Entonces, mire, 105. ¿Cómo comienza el 105? En el versículo 1. Dice, den gracias al Señor, proclamen su nombre, cuenten a los pueblos sus acciones, canten himnos en su honor, hablen de sus grandes hechos. Hablen de sus grandes hechos. ¿Tú sabes qué, qué podemos nosotros hablar de, de, de esa persona que me está escuchando en este momento, y que usted fue tejido, usted fue tejida en el vientre de tu mamita, para, y Dios exageró, puso tantas cosas maravillosas que nosotros por nuestra terquedad no hemos descubierto quién soy yo. Y por eso ese salmo que estás diciendo que el 139 nos va a decir, qué maravilla mi Señor soy yo. Qué maravilla mi Señor soy yo. Nosotros tenemos que sentirnos pues en esta acción de gracia y contarle de todas las maravillas que el Señor ha hecho. Pues eso, o sea, cada uno de nosotros somos una maravilla de Dios porque Dios todo lo que él hizo, lo hizo con una perfección tal. Es que no nos hemos dado, no nos hemos dado cuenta de la perfección que somos cada uno de nosotros. Usted le ha dado, a ver, le pregunto a usted que me está escuchando, a usted que me está escuchando. ¿Usted le ha dado gracias a Dios porque eres mujer? ¿Tú le has dado gracias a Dios porque eres hombre? ¿Ah? ¿Usted le ha dado gracias a Dios por eso? ¿Usted le ha dado gracias a Dios por el tamaño que tiene? Porque a lo mejor nos hemos acomplejado de niño por nuestro tamaño. Entonces, cuando comenzamos a darle gracias a Dios porque Dios escogió y permitió que nosotros tuviéramos ese tamaño. Y dice por allá que no le puede agregar nada a ese tamaño. ¿Ah? Entonces, él nos hizo como a él le pareció que deberíamos ser. Y entonces yo lo que tengo que estar alegre de lo que Dios creó. ¡Qué maravilla! Y lo más grande, o sea, qué maravilla mi señor soy yo. Y lo más grande pensar que Dios nos hizo a su imagen y semejanza con esa capacidad de amar y de ser amado. Tenemos esa capacidad. Solo que no nos damos cuenta porque, Dios mío, andamos tan distraídos, yo creo, tan distraídos e indiferentes, que son dos cosas que te llamamos mucho, ¿verdad? La indiferencia porque, bueno, no nos damos cuenta, no andamos distraídos, olvidándonos de tantas cosas y no ponemos atención a lo que Dios ha hecho de cada uno de nosotros, que somos esa maravilla. Por eso este salmo nos ayuda justamente para dar gracias al Señor. Ten gracias al Señor. Proclamen su nombre, canten a los pueblos, cuenten a su pueblo las acciones, canten himnos en su honor, hablen de sus grandes hechos. Hablen de sus grandes hechos. Bendito sea Dios por Radio Natividad porque en este momento nosotros podemos hablar al mundo de los grandes hechos. ¿Cuáles son los grandes hechos? Mire, siéntanse orgullosos de su santo nombre, siéntanse alegre el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. ¿Recurran a quién? Al Señor y a su poder. Recurran al Señor en todo tiempo. Recuerden sus obras grandes y maravillosas y los decretos que han pronunciado. Ustedes descendientes de su siervo Abraham, ustedes hijos de Jacob, sus escogidos. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Ni aunque pasen, oiga, 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 mira está tan bello, óigame, ni aunque pasen mil generaciones, se olvidará de las promesas de su alianza. Oigan, ni aunque pasen mil generaciones, se olvidará de las promesas de su alianza. ¿Usted alguna vez ha cantado ese canto que dice, las promesas del Señor mía son, las promesas del Señor mía son? En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad, las promesas del Señor mía son. Cuando tú comienzas a encontrarse palabras como esta, no toquen a mis escogidos ni maltraten a mi profeta en el 15, en signos de admiración, en signos de, no, en signos de, como en comillas, o sea, es para recibirlo como palabra de Dios, como es, es una palabra divina, por lo tanto hay que recibirla como lo que es palabra de Dios. Ajá, pero, pero cuando tiene un, cuando tiene esa Espíritu Santo que tú lo dices muchas veces, cuando es un logos. Ajá, es lo normal, ¿no?, de la palabra, pero de pronto uno le, con un texto del Señor le toca el corazón y dice, cunchale, este es para mí, el Señor me esté hablando, a eso se le llama rima. Ah, muy bien, muy bien, esa es mi esposa, para que sepan, ¿no? Entonces, versículo 15. No toquen a mis escogidos ni maltraten a mis profetas. Entonces, signos de, de qué, signos de, no, comillas, entonces, es Dios mismo, o sea, primero nos está hablando el salmista, pero ahora, no toquen a mis escogidos, y si usted se siente escogido de Dios, porque usted sí, no es, no, mire la jerarquía que usted tiene, hija, atención, hija, hijo, hijo de Dios, uy, qué, qué precioso cuando nosotros nos, cuando el enemigo no puede quitarnos la jerarquía que tenemos, porque no nos la puede quitar, porque yo inmediatamente, además de reclamar las promesas del Señor, proclamo con mis labios y con mi corazón, me cubro con el poder de la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo es que tú vas a decir cuando tienes esos horribles pensamientos? Me cubro con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Eso es para ti, me cubro, dígalo, me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Cuando tú tienes esos, esos horribles pensamientos, que te puedes, que esos horribles pensamientos te pueden meter por el barranco, porque imagínese usted si le diera rienda suelta a lo que sus pensamientos tiene y lo que pronuncie por su boca y haga usted daño. Sí, me encantaría volver un poquito al verso 8, dice, ni aunque pasen mil generaciones se olvidará de las promesas de su alianza, ni aunque pasen mil generaciones se olvidará de las promesas de su alianza, de la alianza que hizo con Abraham, del juramento que hizo a Isaac y que confirmó como rey, como ley a Jacob, como alianza eterna para Israel, cuando dijo voy a darte la tierra de Canaán como la herencia que te toca. A mí me encanta cuando veo el arco iris, porque el arco iris es como la firma de Dios en la alianza que él hizo después que acabó justamente la tierra con el diluvio. Entonces después, cuando ya pasó todo eso, a Noé, él hace una alianza y le dice, yo pondré en el cielo el arco iris para y como promesa de que no, la tierra no se acabará por el agua, o sea, para inundación, nada de eso. Entonces, es una promesa hecha del Señor hace miles de generaciones. Fíjese bien, esa es una promesa. Un pacto de Dios. Pero escúcheme en esto, pero viene la razón y el intelectualismo y el que sabe mucho y entonces dice, esa es la descripción del, 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 de la descomposición. De un rayo solar en un prisma de cristal. A la campancha, pan, 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 y entonces destruye. Y entonces la promesa que usted tenía del Señor. No, por eso es bueno, no, por eso es bueno tenerla uno ubicada. Yo recuerdo una vez que justamente hablando de esto y me recordó, el Señor me hizo recordar dónde estaba la promesa, que está en Génesis, capítulo 9, y está ahí al empezar. Entonces, qué bueno cuando uno tiene así, ese poquitico de conocimiento a la palabra del Señor, porque entonces uno puede, no le van a hacer callar la boca. Ok, y aquí como dice, como dice el Salmo 105, en versículo 2, canten himnos en su honor. Las promesas del Señor mía son, las promesas del Señor mía son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad, las promesas del Señor mía son. Mejor. Sí, vamos a destinar a Abraham que ponga música. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.